Aquí lo que se requiere es sumar esfuerzos a los regidores que sumen con sus ideas, con aportes, que es lo más importante, con ideas, no ser obstruccionistas. La misma población te fiscaliza lo bueno que hagas o lo malo. Y aquí no estamos ya para poner piedras en estos dos años que restan y un poquito más de la gestión. Así que todo se empujará el cargo de la provincial. Desde Moche vamos a apoyar y un saludo a los regidores de la provincial para que hagan lo mismo, ¿no? Que es lo que se quiere. Justamente son taras de la infancia que trae el adulto y a las finales se comportan así, ¿no? Un niño que no tuvo nunca un apego a la identidad y cultura te tiene un letrero, una iconografía a Moche. Entonces eso no lo vas a resolver ni con nada. Solamente haciendo que las próximas generaciones tengan un amor propio y a su cultura, que es lo más importante. Y solamente así va a cambiar el Perú. Es por eso que hemos venido aquí, porque nosotros sentimos que nuestro alcalde José Ruiz así lo ha dicho y lo va a hacer. Justamente hemos tenido una ligera pequeña reunión con el consejero regional Greco y el vicegobernador y les he explicado este tema de que solamente está para ciertos temas digitales y se vuelva nuevamente a mandar al Congreso y por fin se han aprobado los límites definitivos para Moche. Y creo que sería un gran reto para la región y también para la provincia para que así juntos decir somos hermanos, dejamos los límites bien establecidos para Moche y continuemos para adelante. Desde un inicio estuve en desacuerdo que los alcaldes distritales vayan a La Lima a hacer un pantallazo, porque eso es lo que han ido a hacer, un pantallazo nada más. Porque yo confío en nuestro gobernador regional y en todo ese equipo que está trabajando de manera seria. Y es lo que yo dije, el presidente Ibizcarra no lo va a escuchar, porque el presidente Ibizcarra, al único que va a escuchar es al gobernador regional, que es el representante máximo de la libertad. Y las cosas las está haciendo bien, a pesar de tener un sistema de salud bastante precario de hace 30, 40 años, lo está haciendo bien. Y hay que seguir apoyando, por eso es que no he viajado, porque confío en el gobernador regional Manuel Llenpén. En Suecia, donde no ha habido ningún tipo de aislamiento del gobierno, ahora no tienen ni un solo muerto. República Checa, toda la gente sin mascarilla, solamente 345 muertos durante toda la pandemia. ¿Por qué? Porque la población es educada, disciplinada. La población allá no te dirá la basura al piso. La población se respeta, tú quieres vivir, respeta, nos respetamos. Y si vamos a esperar que la autoridad venga y te saque de la gallera, te saque de la fiesta, para que no te contagies, el que se quiere contagiar, al propósito que se contagie. Claro que uno también puede contagiarse de una manera casual, pero hay que ser ahora ciudadanos más responsables que antes de la pandemia. Por eso es que mucho depende del ciudadano, esa es la realidad. Y no hay que estar trayéndolos a palos, sacándolos a palos, no. El ciudadano que quiere seguir para adelante, tiene la posibilidad de cambiar, el que no, que se funda. Moche es la capital del imperio Mochica, que llegó hasta Piura y hasta el sur, hasta Ancas. Y de eso nos sentimos bastante orgullosos. Y todo niño que reconozca que viene de la cultura Mochica es un niño con futuro, porque va a estudiar y trabajar a conciencia. Ese es el gran legado. Lamentablemente en otras ciudades, en otros lugares, no tienen una identidad porque no saben sus raíces. Lo que pasa es que las autoridades nos han engañado y han dicho, yo tengo tu agua y desagüe y eso te va a mejorar la calidad de vida. Falso. ¿Qué es lo que va a transformar una patria? Es cuando el ciudadano sepa de dónde vino, de qué cultura vino, y por eso va a estudiar y a trabajar a conciencia y no va a tener que esperar una multa o un chicotazo de la autoridad. El distrito de Moche, gracias a Dios, somos la capital del imperio Mochica. Y desde ya nosotros teníamos una organización muy buena. Hasta teníamos una gobernante mujer. A ver, hemos predicado con el ejemplo de hace 1.500 años. Ahora nosotros estamos nuevamente retomando esa cultura que muchos gobernantes la han tenido aislada en la Huaca del Sol y la Luna. O sea, han visto la cultura como una manera de tener poder para dar trabajo a sus amistades. Pero no como una manera de decirle al mundo y a los niños peruanos, niños trujianos y mocheros, nosotros tenemos que saber de dónde venimos. Cuando amamos nuestra tierra, la cuidamos como lo cuidó Boloñesi, de la misma manera. Es por eso que nosotros somos un distrito muy diferente a todos los distritos del Perú. Que con poco hemos hecho mucho. ¿Por qué? Porque somos transparentes. No hemos entrado a una gestión para beneficiar a los funcionarios, nada de eso. Lo único que nos ha regalado Dios son cuatro años para dejar bien en alto la bandera Mochica y del Perú. El Perú es hermoso. Hace dos días pasó una prensa trujiana de manera casual por Moche y se sorprendió de la limpieza. E incluso filmó a una mamá y a su hija dejando las bolsas de basura en un contéiner. Porque la población ya se dio cuenta de que la única manera para convivir y tener una calidad de vida es comportándose bien. Esa niñita que aprende de la mamá es el futuro asegurado para Moche, para Trujillo y para el Perú. Moche lo hizo desde el primero de enero del año pasado. Trabajamos con la limpieza, con la educación, con la identidad y la cultura. Desde ahí fue nuestro punto de partida. Vino la pandemia y Moche estaba preparado. Ahora usted ve a Moche. Hay gente que por A o B se queja, ¿no? Pero la gente a veces se queja no porque Moche no ha tenido el cuidado. Nosotros hemos sido los primeros que hemos dado las ideas de prevención a nivel nacional. A nivel nacional. Ahora depende ahora de cada ciudadano que tome conciencia, aprendamos a convivir bien. Para la única razón de ser en esta vida. Ser ciudadanos buenos porque para eso nos trajo Dios. Así es. Porque yo respeto a nuestra autoridad máxima. Cuando él entregue el 4 de julio de este año una carta al presidente Vizcarra diciendo que ya tiene que coordinar para la entrega de 276 millones de soles, yo confío en el gobernador regional. Y porque antes de eso ya ha habido cambios positivos. Entonces no tengo por qué aprovechar una crisis de salud para tener réditos políticos. Eso no se ve bien. Yo lo dije. Los que han ido para Lima han ido para el pantallazo. Y enhorabuena que no han ido todos los alcaldes distritales. Otros se han retractado y no han ido. Por eso que aquí lo único que tenemos que hacer es seguir los lineamientos del gobierno regional, la libertad, para que así haya más confianza con nuestro presidente Martín Vizcarra. Él lo sabe porque él ha tenido una gestión importante. Sabe que cada día se aprende más. Y lo más importante, y lo han recalcado hoy día, tanto el alcalde José Ruiz, como el vicegobernador Eder Cadenías, como lo ha dicho el profesor Aquino, hay que trabajar como se trabajaba antes, en la época de César Acuña Peralta. Coordinar con los distritos. Darle la oportunidad para que ellos también aprovechen la maquinaria de la provincial. Aprovechen también del presupuesto de la provincial. Y eso, creo que este mensaje es alentador, positivo. Yo pienso que ahora, como lo han dicho, se va a reunir con cada alcalde distrital para decir qué es lo que usted necesita. Por ejemplo, cuando compró Daniel Marcelo las compactadoras, las compactadoras viejas, antiguas, estaban para que se las entreguen a los distritos. Nosotros mandamos una carta, la aprobó el Consejo Distrital de Moche, y hasta ahora no llega. O sea, no está bien rogar, rogar, rogar la limpieza, el ornato, y la seguridad ciudadana y poner orden con los ambulantes. Es lo más importante, porque de ahí marca un hito de un antes y un después. Y la población quiere eso. Disciplina de parte de su autoridad para con los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen que acatar, acatar. A Miguel Ramírez Paz. Y justamente nosotros hemos tenido a nuestro guerrero Moche, con nuestra sacerdotisa. ¿Y por qué? ¿A quién no le gustaría tener en su lugar donde ha nacido, a una cultura de 100 años antes de Cristo, a 800 años después de Cristo? ¿A quién no le gustaría tener esa identidad? Nosotros, gracias a Dios, tenemos la suerte. Y por lo tanto, hay que continuar porque sabemos de dónde venimos. Esos huacos, perdón, uno representa un huaco erótico que representa la fecundación, porque los mochicas hacían ciertos huacos eróticos cuando querían traer la lluvia y otros cuando querían que la lluvia pare. Por eso era el contacto con nuestra deidad a través de Ayapaec, hacia Dios máximo, para que calme las aguas o para que dé más aguas para la agricultura. Y es por eso que ha podido permanecer 800 años en este planeta la cultura mochica. Y se ha resistido, así como vinieron las plagas en Egipto. De la misma manera, vino una sequía grande y la cultura mochica tuvo un traspiés. Pero aún estamos vivos, aquí estamos nosotros para continuar con ese gran legado. Muy buenas, muy buenas, porque en este corto tiempo que le queda, estoy más que seguro que va a interactuar con todos los alcaldes distritales por el beneficio de Trujillo y de todos los distritos. Tengo la plena confianza que así va a ser. Por eso a los regidores de la provincial les digo, por favor, que no sean obstruccionistas, porque de nada sirve. Si fiscalicen, fiscalicen bien, pero más fiscalización va a tener el pueblo que va a ver las obras ahora sí, con mayor empuje, porque así tenemos que generar esperanza y fe en estos momentos tan críticos para el mundo.